El nuevo libro Sumisión del novelista francés Michel Houellebecq, que saldrá a la venta esta semana, ha removido los ánimos en la opinión pública al jugar con la idea de que el islamismo tomará el poder en Francia. La filtración a internet del libro Sumisión de Michel Houellebecq ha desatado una agria polémica antes de su salida a la venta, al trascender que el novelista narra como un partido islámico se alza con el poder en Francia. El director del periódico Liberation, Laurent Hofflin, comenta que la novela es tanto un panfleto político como una obra literaria, al tiempo que asegura que su autor respalda las ideas del Frente Nacional, partido nacionalista de extrema derecha, y calienta el asiento a Marina Le Pen, presidenta del FN. En la trama del libro El Partido Socialista y la Unión por un Movimiento Popular deciden apoyar a la fraternidad musulmana, temiendo que el Frente Nacional tome el poder. Gracias a eso, un personaje llamado Mohamed Ben-Oves se convierte gracias a eso en presidente de la república.